¡Buenos días, buenas noches, buenas tardes! Yo soy Nicole y estoy aquí para hablar del Beltane Swap, el intercambio de chales que se han organizado en enero. Ahora estamos el 2 de febrero y llega mi lana hoy para empezar mi chal, para mi sorprendida. Y mi plan es ir grabando videos en el camino de creatividad y creación. Y luego al final lo voy a juntar y puedes ver todo el proceso creativo de mi chal. Que he pensado, estaba mirando un montón de patrones y todo, y he pensado que quiero tejer libremente. Y quiero tejer brioche. Hay un poema en inglés que he pensado que dice en inglés. I would like to live as a river flows, carried by the surprise of its own unfolding. En español, a ver cómo lo traduzco. Es como, me gustaría vivir como fluye un río llevado por la sorpresa de cómo se dice unfolding. No sé cómo se dice unfolding. Bueno, cómo se va progresando. Y he pensado que yo me gustaría tejer como fluye un río llevado por la sorpresa de qué me va saliendo. Y entonces eso es un poema de John O'Donohue. Y él tiene un libro que se llama Anamkara. Y Anamkara significa amigo del alma. O algo así. He pensado que es perfecto porque yo me siento como que todo el mundo del tejido son mis amigos del alma. Y sí. Viene mi lana de Felicipunto. Que estoy súper emocionada con lana de Felicipunto porque es tan 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 bonita. Y he elegido uno que se llama Opalized. Que a mí sabe que me gustan las piedras. Mira, esto yo creo que es Opalized. Y lo voy a combinar con una lana de mi querida Tintica. Así que hice que la Justina de Felicipunto mande la lana a Aida. Y Aida me ha tenido una lana preciosa que va perfecto con mi Felicipunto. Así que eso está a punto de llegar. Y este sábado me ha apuntado a un curso avanzado de aventuras de brioche. Y yo que voy a hacer una superaventura de brioche, creo que voy a aprender muchísimas cosas útiles para usar en esta creación. Hay eso, que le voy a dar el nombre al chal Anamkara. Que me parece bonito. Y en Ravelry solo existe unos calcetines para una falda escocés. Esa falda que ponen los que tocan la gaita. Y eso. Que vamos a ver qué me va saliendo. Pero ya tengo el dibujo en la mente y creo que va a salir súper súper chula. Y espero que mi sorprendida le guste. Pero en su descripción ella dijo que le gusta toda la forma de chal. Y mirando sus proyectos favoritos, creo que lo que yo tengo en la mente puede ir bien con lo que a ella le guste. Así que vámonos. Hola. Aquí estamos a finales de febrero 2021. Y estoy aquí grabando con mi arbusto de Vitex aquí como trípode. Y quería venir a hablar de cómo va el progreso de mi chal del intercambio de Beltane. Estoy muy emocionada porque me encanta la lana. Me encanta cómo me está saliendo el brioche. Y creo que está muy bien. Así que primero les voy a enseñar la lana. Aquí tenemos una lana preciosa de Feliz y Punto. Justina. Que seguro que la conocéis. Y si no, ella tiene una entrevista conmigo en mi canal y la puede conocer un poco mejor. Pero esta lana es una lana que se llama Luxury como porque es muy lujoso y tiene cashmere y seda y merino. Y está súper, súper bonito. Es una lana de grosor fingering de 400 metros y el color se llama Opalized. Y Opalized tiene que ver con la piedra semipreciosa del ópalo, ¿no? Mira, yo llevo unos pendientes aquí que son de Opal, en inglés se dice. Y mira, esos pendientes se los ha diseñado una diseñadora de... ¿de joyería? De Portugal. Y se llama Gochi Designs. Voy a dejar su información abajo porque me encanta su trabajo. Y es por ella que me inspiró a trabajar con las piedras semipreciosas para hacer cosas. Que me encanta su trabajo. Y tengo dos pares pendientes de ella y me parecen súper bonito. Y ella es súper encantadora. Bueno, que eso se llama Opalized. Y hablando de buena gente, Justina me lo ha teñido especialmente para mí porque yo vi Opalized y quería trabajar con este por el nombre. Yo por los nombres de la lana siempre me enamoro... me enamoro de algo y quiero tejer con ello. Así que le dije, Justina, me encanta. Tú tienes algo en stock. Y me enseñó la madeja que tenía. Pero yo quería que se destacaba más lo que era violeta y rosa, sí. Entonces me dijo, no te preocupes, te lo voy a teñir una madeja que sea un poquito más fuerte, todos esos colores de la madeja que a ti te gusta. Así que me lo ha hecho ella, para mí especialmente. Y me encanta. Y el próximo tenemos lo de Tíntica, que es una preciosidad también. Tengo mi oso aquí, que se me... se me va. Él dice que quiere ir a explorar. Ahora vamos, ahora vamos. Bueno, lo de Tíntica. Tengo esta, que juntos... Juntos lo veo súper bonito para hacer un brioche. Y esto es una lana que ella ha teñido con plantas y tiene... creo que tiene palo campeche, manzanilla y... ¿qué más? Índigo. Voy a mirar y lo dejo la información abajo para no equivocarme. Pero sí, con estas dos madejas me estoy disfrutando mucho. De Tíntica también es un grosor fingering que tiene 400 metros, 100 gramos, y es súper bonito. Es merino. Y eso es merino con cashmere y seda. Así que esto tiene más caída y esto menos, pero juntos se hace una tela preciosa, que ahora les voy a enseñar. Mira. Que aquí, dentro de mi sandbag, mi bolso ese de sandbags que me encanta, tengo mi proyecto. Primero, quiero hablarles de las agujas. Estas son unas agujas que me había mandado mi alumno de Alemania. Yo llevo muchos años trabajando con él y cada Navidad su mujer y él me manda dulces de Alemania y una carta de Navidad. Y este año me han mandado unas agujas Addy. Y digo, necesito usarlo para un proyecto súper divertido. Y me está encantando la flexibilidad del cable. Esos son tres milímetros. Y aquí va mi proyecto. Mira qué chuli. Pues es brioche que lo estoy haciendo. Y si recordáis, bueno, lo dije al principio del vídeo, que me estoy inspirando en un poema de un poeta irlandés que se llama John O'Donohue. El poema en español es como quiero vivir como fluye un río. Llevado por la sorpresa del desdoblaje, como unfolding, como se va abriendo. Y yo dije que quería tejer así. Entonces me monté los puntos aquí y empecé a hacer los cables y realmente no sé cómo va a ir. Eso es una sorpresa para mí y me está encantando. Y lo que más me encanta del brioche que es doble lado. Mira, tenemos este lado que el color principal es lo de tíntica, el oscuro de índigo. Y en este lado tenemos lo de feliz y punto. También me encanta que estoy uniendo las dos porque me encantan su trabajo feliz y punto y tíntica. Y aquí tenemos las dos. También me gusta mucho que estoy haciendo el borde del I-cord que aprendí en un patrón de Antonio de Beagle Knits y también un patrón de Marianela, ella lo hace. Y cuando va cambiando el color por el brioche se sale así de raya y me parece muy bonito. Así que así va y vamos a ver cómo va evolucionando y sorprendiéndome en el proceso creativo. Gracias. 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 Hola, hola. Estamos aquí dentro de un olivo. Tengo mi oso aquí abajo. Y acabo de terminar mi chal anamkara. Estoy súper, súper orgullosa de cómo ha salido. Mira, 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 es tan suave esta lana. Es una maravilla. La combinación de tíntica y feliz y punto. Pues mira, ya está bloqueado este lado porque yo he ido haciendo mis trenzas, aumentando. Y cuando llegué a la mitad pensé, uff, no me gustaba porque me sentía como que hacía burbujas o algo. Como que esta parte es muy, no sé, eso porque iba haciendo más y más aumentos cada vez. Entonces pensé que a lo mejor lo había aumentado demasiado rápido. Y pensé que iría para atrás. Pero digo, antes de ir para atrás voy a bloquearlo y a ver qué pasa. Y yo creo que se ha bloqueado. Y esta, no sé, la tela que hay extra aquí creo que está muy bien puesto. Entonces llegué a cuando me pesaba las madejas, más o menos la mitad, y ya empecé a hacer las disminuaciones. Así, 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 así. Y acabo de bind off, acabo de terminarlo. Y me pongo aquí para enseñarlo. Y esto, creo que es súper chula la forma. Y estoy, que me parece increíble que eso ha sido dos madejas. Y mira, puesto, se queda así. Y claro, es reversible. A mí me gusta esta parte más. Pero mira qué grande esto. Entonces se queda puesto súper bonito, ¿verdad? Yo estoy flipando. Me parece una maravilla. Mira qué, mira qué cookie. Y es como de un tamaño perfecto. Dos madejas de fingering. Así que la gente que ya sabe brioche, si queréis tejerlo, vamos hablando. Yo creo que voy a escribir el patrón porque me ha encantado. Súper, súper orgullosa. De verdad, estoy flipando. Qué divertido. Mi chal está terminado. Ahora esto va a mi sorprendida, que está en Córdoba. Así que espero que le guste. Yo creo que sí, es súper guay. Es súper guay. Ahora lo voy a bloquear otra vez. Los dos partes porque solo está bloqueado a la mitad. Lo voy a hacer que huela súper bien. Y en el intercambio también añadimos un poco de infusión. Así que voy a pensar en una infusión que va bien con el chal. Pero de verdad, súper. Un 10. Le doy un 10. Ok. Adiós. El 10. Le doy un 10. Gracias por ver el video.